muy bien soy youtube, bienvenidos a un nuevo video de Zelda Tears of the Kingdom, continuamos la aventura de Link hemos completado el poblado Orni, tenemos a Turelli como sabio del viento y tenemos que poner rumbo a nuestro siguiente destino había pensado que podíamos ir a la zona de los Zola, que es aquí luego iríamos a los Gerudo y luego iríamos por último esta vez a los Goron en el proyecto de Guelio empiezo por agua, o sea Mifa, Daruk, luego vine a Revali y por último vine Gorbosa si vamos a cambiar un poco la rutina y la dirección tengo cosas marcadas, veis estos son santuarios que no he completado estos son hadas, no he visitado a ninguna hada todavía y tengo dos, una aquí y otra aquí por lo tanto, parece que estamos cerca de los Zola voy a ir a esta hada de aquí y después iremos hacia esta torre vamos a cambiar la ruta de de esto, vale teletransportamos allí aparte haremos el poder de de Turelli que nos irá bien para las corrientes de viento y llegar a sitios más lejanos a ver si aumentamos esos 25 santuarios que tenemos se me hace claro que tenemos 15 y hay otras cosas que no hemos descubierto que lleva soltando a la gente cositas y no quieres escucharlo pero al final llega todo el poder el poder del pacto te permite invocar al avatar de Turelli ya pero tiene que salir siempre conmigo mira ahí está la dada, ¿la veis? vamos es diferente al de Revali pero quizás fue mejor que el de Revali tengo mi caballo que lo dejé ahí en la orilla vamos a ver el de la contas que nos pide seguramente eres un monstruo que quiere llevarme a su reponente mundo vamos a ver si quiere a alguien como tú con mi magia para reforzar vestimentas voy a acercarme a alguien posta para los que quiera viajar con mi magia si no me lo permite si pudiese escuchar el sonido del tambor me haría lo suficiente para reunir valores el sonido del tambor sonido del tambor no tengo idea de a qué se refiere hace coincidencia pero a mi caballo lo llamé viento he cogido justo aquí no sé si se lo hago yo esto es un tambor a ver que informa la gaceta del trébol el artículo de portada la granada se refugia dentro del capullo de una flor ya me dices la granada toda una repasión de la música se ha escondido recientemente dentro de una flor como consecuencia el pánico ha cundido entre los empleados de la puesta del bosque un momento los músicos ambulantes habían puesto rumbo a Eldin en el noroeste tienen la puesta del bosque los músicos ambulantes se han puesto rumbo a Eldin en el noroeste tienen la puesta del bosque ha habido rumores de que la granada es su magia para ayudar a los viajeros ojalá asomase también el exterior es la que vive por aquí cerquita así comprobaría que los rumores son ciertos o no así que tiene una gaceta que siempre me apetece leerla de principio a fin aunque ahora que lo pienso parece que ha visto a los birros de clan Giga por esta zona siempre ponen los pelos de poscapias al ver, pensar y que esas señas nos puedan andar cerca con la fijación que tienen con la princesa Zelda espera que no pase nada malo tiene esta forma de aquí y luego bienvenida a la puesta de picos gemelos Dale, hay un cliente ¿dónde están tus modales? venga, salud les voy a pedir que han acertado eran así, ¿no? aseguro que eran así disculpad normalmente damos la bienvenida a todos los dos Dale, te hace un señor con unas huellas y se han puesto a dibujarlas ¿qué huellas? encontramos unas huellas muy extrañas en Farone al sur de aquí eran grandes y no aparecieron de un animal al menos yo conocería eran huellas misteriosas fuimos a buscar a mi padre en cuanto vimos que desaparecieron con la lluvia así que no nos creyó nos dijo que probablemente lo habíamos soñado pues ya es que las vimos al sur también hemos estado al sur puesta del lago puesta de Farone puesta del pantano bueno vamos a hacer la torre mi caballo mi caballo venga venga nada al perrillo no podemos hacer nada con el lago tenemos que averiguarlo no sé si sacamos esa hostia se me ha olvidado eso oye el Tureli se sale cada vez que deje el que esté andando solo a lo mejor eso no me mola que pasa este hombre no tenga el carico hostia el carico está aquí eso es el carico ¿no? Ejeludo Sí Es del tambor Tú Te compré el tambor A vejita escucha el sol de mi tambor, vamos Ven con papá ¿Qué haces? Mata, ¿tú dónde sales? Estoy dando el tambor para traer a las abejas Sí, haz el favor de no interrumpirme A ver Vale, ya no quieres darme de mirar Sí, no hace falta que me lo digas Ya sé que a este ritmo aún no se va a manifestar ninguna abeja Pero es que debo tanto al maestro Batulio Me ha repuesto a probarle unas ricas tortas de miel Creo que para eso voy a tener que encontrar miel Y de momento no me ha sorprendido la suerte A ver si consigo yo los tres pales de miel Que necesito para probar la cantidad que tengo en mente Alguien me dijo que había colmenas cerca de un agujero enorme al norte de Cacarico Pero no sé yo si me atrevo a acercarme a un ship tan peligroso Y este me va a dar el tambor ¿Este me va a dar el tambor? Podría ser Pero tengo que ir a Gerudo Vamos a por delante El camino Vale, este tipo Vale 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 Ya la mejor manera Vale No vale Se tiene en pie Vale Si, se guarda solo Oh, eres un genio Nunca se me había ocurrido asegurarlo de este modo Uf, pero tenemos que asegurarnos de que se quede en el sitio Ya de que sea demasiado tarde Esto va por aquí Esto va por allá A ver, ¿qué ha hecho? Todo listo Gracias a tu ayuda seguro que no se mueve ni un ápice Al fin puedo descansar los brazos Al fin puedo descansar los brazos Este sería el día más feliz de mi vida Toma, quédate esto por las molestias Oh, los dos rupías Guay Y como lo supongo que con tanto esfuerzo te habrá abierto el apetito Aquí tienes un plato de mi comida especial Bolos de arroz con setas vigorizantes Sigue apareciéndome un poco agradecimiento Así que te daré algo más Aquí tienes mi colección especial A ver si te gusta Vale, por una estancia Vale, que permite usar un karma normal en las protestas Para recurrirse del trajín del viaje Puede costeñarse con unos puntos Allí puedo retomar mi misión Y seguir colocando carteles en otros sitios Bueno, en marcha Joder, nos ha salido rentable Los cuatro cosas que hemos hecho Vale, el cartel sigue igual Claro Bueno, le ha puesto eso Y ya está completado ese Vamos a Kakarito No, quería coger las bañas Tranquilo Joder, el caballo no sé si Tiene un problema Va de lado, tío Estas son las famosas ruinas anulares Diría que sí Aunque no, parece que eran cosas que chasco Será mejor que no nos acerquemos A aquellas ruinas anulares de allí Que al menos parecen tener más forma de anillo Pero he oído que la presencia se hace En la ordenada que nadie se acerca Estas en concreto, ¿no? Si lo piensas bien Estos fragmentos más pequeños Se pueden admirar mejor Es más Incluso podríamos coger algunos restos Sin que nadie se entere Y llevárnoslos para examinarlos No, no es lo que parece No hemos tocado las ruinas En un momento Tú no eres el del grupo de investigación, ¿verdad? Menos mal Pensaba que nos iba a echar la bronca Cómo nos gustaría unirnos al grupo de investigación De un zonan algún día Estamos estudiando las ruinas anulares De hecho, dicen que las que cayeron en la aldea de Cacarico Son de más excepcionales Pues los expertos del grupo de investigación Han venido a la aldea Nosotros hemos querido aprovechar Para ver si nos quedan enseñar más cosas Menos que estamos avanzando mucho Porque Lituí se para para examinar Todo lo que encuentra Ni querer tener interés por la ciencia Fuese tan malo Oye, ¿y si vamos a ver Algunos de los grabados Que encontraron en las ruinas anulares? Claro, es verdad En la aldea cayendo en cinco ruinas Venga, vamos a investigar Siguiendo en el santuario ahí arriba No hay nada Ahí está, ahora ¡Oh! ¡Hostia! Ha cambiado un poco esto Aquí no tengo al Al revalí Al Turelli, que diga No sé Voy a ver Esto Voy a coger estas cosas ¿No? ¿Era esto? No, esto lo veo Ya estás Ya estás Salido ¿Eso es lo que creo que es? ¿Eso es esta estrella galique? ¿Has realizado una especie De dispensador de artículos en esta zona? ¿Con qué propósito construir En una zona En una máquina como esta? No tengo ni idea Oh Tepet, se asustado Vale, yo creo que va a ser suficiente Tenemos que subirnos la estamina a lo próximo Por si acaso ¿Vale? Ya tenemos punto para ir a Kakariko Va genial Vamos a ver este santuario A ver qué tal Batería 3 Para eso de estamina Superar 3 Objeto que pone pie ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¿Qué pasa? Creo que así va bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Las formas serían las catapultas ¿vale? Pero bueno, ¿como no quiere salir? bueno ¿se entro o qué? oh, otra qué alegría ¿peque quiero otra? pregunto ¿por qué quiero eso? 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Agostava! Vale, tenemos dos orbes 26 santuarios Y seguimos en Kakariko Ahí tiene el deber de gobernar y proteger a esta aldea Pero en cuanto me descuido un segundo Se pone a cosas como nada que tiene que ver con sus obligaciones Link, ¿eres tú? Ha pasado mucho tiempo desde la última vez Perdona, me despido totalmente desprevenida No me he esperado verte por aquí Y menos ahora todo con el lío del nuevo líder ¿La nueva líder? Quizá no te hayas enterado Y para nuestra antigua líder Se ha retirado Y ahora Pai es la encargada de gobernar La aldea Kakariko Pero tiene semejante obsesión con las ruinas anulares Que hasta descuido por cumplir de sus obligaciones Lo peor de todo es que ni siquiera me escucha A pesar de que soy una persona de confianza De hecho, ahora mismo Está en las ruinas anulares Con algunos miembros del grupo de investigación zonal Estoy pensando que si te ve Puedes caer los ojos y comprendas de una vez Que ahora ella es la líder de la aldea Así que quizá sería buena idea que fueras a hablar con ella Vale, pero voy a ver si está Impa, ¿no? Oye, Impa ya no está aquí Vale, es personal Vale, es personal ¿Qué? Vamos a ver Estas ruinas anulares flotantes son los más intrigantes que he visto hasta la fecha y con diferencia Me tranquiliza que hayas sabido detectar su importancia y solicitado la ayuda del grupo de investigación Tus dotes de liderazgo son patentes Me he visto obligado a aceptar de repente el cargo de líder de la aldea de manos de mi profesora Pero todavía me queda tanto que aprender Cielos, tú por aquí, Link No sabes qué feliz me hace verte otra vez Es un normal alivio que tanto tú como la princesa celda estéis salvos y salvos ¿Cómo dices que la princesa celda sigue desaparecida? Qué extraño, la vi no hace mucho Pero es justo después de que se produjese la catástrofe en la princesa vino a la aldea No me cabe duda de que era ella Porque dio órdenes de expresar que nadie se acerque a las ruinas anulares flotantes Una vez que lo hizo se marchó de inmediato Así que no tuvimos tiempo de pedirle explicaciones Sospechamos que dio tales órdenes para que los aldeanos no nos gustaran heridos De eso hablábamos precisamente De todos modos sé que jamás nos mentiría, Link Ah, pero qué cabeza la mía Y me ha olvidado por completo presentarle a Tauro El líder del grupo de investigación zonal Lo invité a la aldea para que estudiase a fondo las ruinas anulares que han caído en la zona Tauro posee un gran conocimiento sobre la civilización zonal Así como sobre su alfabeto Sin duda es todo un profesional de la desborda de talento Tauro Esas ruinas anulares flotantes a las que tenemos prohibido el acceso son excepcionales y sumamente paliosas Hemos confirmado que el hallazgo de este tipo de ruinas son Los ha producido en la aldea de Kakariko Pero ya si la aldea en los arredos han caído diversas ruinas anulares Algunos se encuentran en muy mal estado Pero en el interior de todas ellas hemos encontrado grados de piedra Al descifrar sus textos comprobamos que en ellos se mencionan interesantes palabras como sabios De todos modos hay otras cosas que aún no comprendemos Teniendo en cuenta todo esto estoy casi seguro de que en estas ruinas también le hallaremos un grado sobre los sabios De todos modos de nada sirve darle vueltas Jamás os haría desobedecer las órdenes expresas de la princesa Zelda Ojalá pudiera hablar personalmente con ella y hacer que entrase en razón En todo caso lo que nos comenta sobre la princesa Zelda me inquieta Si no encuentra su actitud cuando la vimos Si de verdad se encuentra bien Y debería presentarse ante nosotros de nuevo Estoy seguro de que se tendrá sus buenas razones Para actuar así Hasta que averiguamos cuáles serán las verdaderas intenciones de la princesa Pues tengo que debemos sacar sus órdenes Perdón El acceso a las ruinas por la escena bloqueado es por el momento No me dejamos alpado esta ¿Y tú? Hace el favor de venir aquí Hace que no estás al tanto pero tenemos ese terminante prohibido acercarnos a las ruinas anulares Son órdenes de la propia princesa Zelda Así que más te vale de seguirla es la roja tabla Vale Vale, pues nada Nuestro camino tiene que seguir Lo voy a seguir desde aquí arriba Acabemos lo dejamos ya Vale, la torre de... No la tenemos Vale, tenemos como azul Vale, entonces esto es Cambiar runa Y marcamos con esto ¿Dónde está el pavo este o no lo necesito? ¿Dónde está el pavo este o no lo necesito? Ahí aparta de arriba Vale Vale Cuidado Lo cartel, el pavo ese. Aquí entera. Va a dormir. Hermano, hombre. ¡Gracias! ¡Gracias! Raq ¡Mira no se te cae, hombre! ¡Gracias, Ricardo! ¡ criteria sumurosos! Dios kinds en actos Claro, el planta es igual Vale El platito Y nos da algo de dormir también No, 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 vale Para la torre esta Misión ¿Qué pasa? Pues he venido a arreglar el término de la atalaya Luego motivo a ella no hay manera de abrir la puerta Y si no puedo acceder al interior Estas deben cerrar con llave Pero a lo mucho que el empuje de tiran Ya no se mueve ni un milímetro Ya sé que es una puerta corredera Podré cometer otros errores Pero hasta ahí llego Tanto pensaba que me ha entrado hambre Quizás vaya a buscar unas setas Al pie de esta Y hay una cueva Durante las horas de construcción La atalaya iba por allí Y me va a estar hablando de buscar las setas ¿Qué es la seta? Que estuve el otro día ¿Qué? Que estuve ese otro día ¿Qué? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No te caigas! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! 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 Cuando la luna carmesí baña estas tierras, las almas de los monstruos vuelven a sus cuerpos y se disponen a conquistar todo. ¡Ey, a ver, a ver! ¡No me ha dejado! ¡No me ha dejado! ¡No me ha dejado! ¡No me ha dejado! ¿Qué es eso? No me digas que te has acercado a la vez la atalaya, espérame, piña, siempre vengas, caos, algunos gigantes han caído al cielo y le han dado un buen golpe a la atalaya, como que su vez se le ha saltado la cubierta que estaba sobre la atalaya, así que ahora mismo los dos cruces detienen un ojero enorme. Y para colmo la puerta, no ha dejado de funcionar la casa del impacto, llegamos a abrir la actividad del terminal del interior, pero ahora habrá que entrar a la atalaya. Mira, esta se sube. Mira, esta se sube. Mira, esta se sube. Mira, esta se sube. Me salen, ¿no? Aquí. vale hecho anda la acción al tener que saber la puerta al final tenía razón me ha salvado no sabes cómo te lo agradezco bueno ahora descansa un rato y pondré en marcha para encargarme de mi próxima tarea ah 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 ¿Se ha registrado el mapa de la superficie? ¿Se ha registrado el mapa del cielo? Bueno, vamos cayendo Y hay un santuario ¡Hostia, espérate! ¡Ojo! ¡Suscríbete al canal! 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 Baja, baja, baja Hostia Adorme El cofre Mapa viejo, mapa, pasto ¿Cuánto es un momento antiguo es el lugar al que no lo sabe de qué puede haber allí? Bueno, vamos para abajo No, 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 no A vos estás. No hay un santuario, tío. No hay un santuario, tío. No hay un santuario, tío. No hay un santuario. 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 Y no hay un santuario. No hay un santuario. Gracias por ver el video.